Este no es Gustavo Petro en campaña política y estas tampoco son las caras de sus seguidores en medio de un evento político. A decir verdad, son las caras de un presidente que sabe que está haciendo algo que ningún presidente en Colombia había hecho, entregar tierras a campesinos. Y por supuesto, estas caras de felicidad no son las caras de quienes reciben algo regalado. Por el contrario, las casi 6.000 hectáreas de tierras fértiles en 8 departamentos las están recibiendo quienes deben tenerlas. Y es más que merecido, porque muchos las perdieron a causa del desplazamiento forzado, otros porque fueron amenazados, a otros los engañaron y les pagaron lo que se les dio la gana, y muchos no vivieron para contar el cuento. Y en fin, cada campesino que hoy con alegría logra que se cumpla su sueño es un guerrero y una guerrera que cada mañana cultiva la tierra para que usted y yo disfrutemos las delicias de la comida colombiana. Para que se haga a una idea de lo que son 6.000 hectáreas, piense en que una de las tierras o fincas más grandes de Colombia es propiedad del expresidente Álvaro Uribe y se llama El Ubérrimo, y se estima que mide, según el diario El País, unas 1.500 hectáreas, es decir, cerca de 3.000 canchas de fútbol. Lo que significa es que el presidente Petro está entregando cuatro veces el tamaño del Ubérrimo, y lo mejor de todo es que la cuenta de entrega de tierras sigue en aumento, y estas caras lo dicen todo. Me siento agradecida con Dios, porque Dios permitió para que nosotros también somos unas propietarias de tierras. Para mí fue una alegría, un gozo, yo también voy a tener mis tierras para cultivar. Gracias al presidente Petro por este regalo tan especial, me siento muy feliz y contenta. Y muchos abrazos y besos para el presidente Petro. Doy gracias a Dios y después al presidente Petro. Petro me va a regalar una tierra para trabajar, que no la tenemos nosotros. Para cultivar muchas cosas, cultivar arroz, maíz, para lo que se preste a la tierra ya. Voy a sembrar de todo, de todo un poquito, ya que el presidente Petro me regaló esta tierra. Y estoy muy agradecida con Petro y muy agradecida con Dios. Soy del municipio de Chinú, Córdoba, Vereda Los Jarabas, campesino, desde que estuve en el vientre de mi madre, que fue desplazada, atemorizada, encarcelada y la fiel testigo de todo eso, nuestro estandarte por las luchas campesinas, Catalina Pérez. Tú, como nadie más sabes cuánto ha sido nuestra lucha, desde mi niño, cuando me llevaba a que fuéramos a ser presencia y posesión, donde aquellos que tenían la tierra, me llevaba de la mano, Catalina. Muchas gracias. Hoy, 44 años después, representante legal de la asociación de marañoneros, productores y comercializadores de las sabanas de Chinú, traigo testigo de que los sueños se son posibles. Que los sueños se cumplen y a buena hora, doctor Gustavo Petro, lleva usted. Para seguir realizando los sueños de todos y todas las campesinas. Si bien es cierto el presidente se la ha jugado por los campesinos, los ancianos y los pobres, también es justo hacerle el reconocimiento a la ministra de Agricultura, a sus funcionarios y cada uno de los líderes y lideresas sociales que han aportado su tenacidad y entrega diaria. Felicitaciones. A los líderes, lideresas comunales, campesinas, víctimas del conflicto armado, representantes de las etnias indígenas, afrocolombianas, presidentes de la Junta de Acción Comunal de la región, madres comunitarias, las madres, así como a las personas con diversidad funcional, en situación de discapacidad, población LGBTIQ+, beneficiarios de los predios entregados el día de hoy, directores, ministras y funcionarios del gobierno nacional, congresistas de la república, mandos regionales de las fuerzas militares y de la policía nacional, alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, Ovidio Miguel Hoyos Paternina, grupo artístico Son de la Amanecer y Danza Viva, con sus directores Iván López y Emilio Pacheco, medios de comunicación presentes y en general a toda la comunidad que nos acompaña en el día de hoy. Hoy es de esos días halagadores por los que vale la pena haber triunfado en unas elecciones difíciles, peligrosas incluso, elecciones que marcaron y deben marcar profundamente un cambio en la historia de Colombia. Ese cambio tiene que ver con que no puede ser que las riquezas de la nación, lo que tiene de bonanza la tierra colombiana, su belleza, quede en manos de unas pocas personas y dejen a la mayoría de la población en el hambre, excluida, en los problemas, en las necesidades diarias del vivir. Una desigualdad que ha colocado a la sociedad colombiana entre las primeras sociedades más desiguales socialmente del planeta. Una aberrante desigualdad que lo que hace es impedir que podamos desarrollarnos plenamente, florecer como un pueblo en la tierra, que a pesar de la riqueza la tierra, tengamos entonces que sufrir la necesidad. Algún día ante un personaje que mataba gente aquí en Córdoba, queriendo él también asesinarme, le dije de frente que no podía ser que tuviéramos una Córdoba en donde las vacas estuvieran gordas y los niños y las niñas flacos. Que no puede ser esa desigualdad enorme, que de esa desigualdad no nace humanidad, lo que nace es barbaridad, no nace democracia, no nace una nación, no nace la paz, lo que nace es la violencia, violencia que precisamente ha negado de sangre la historia contemporánea, la historia del pueblo al pueblo de Córdoba. Hoy tratamos de venir a devolver un poco esa deuda que se tiene con la gente humilde del departamento, gente sufrida, gente que ha visto el terror, la masacre en las noches, el miedo a ser asesinados en masacres o individualmente, en noches que ya no se llenan o no se llenaban de músicas, de cantares, de porros, de bailes y fandangos, sino que empezó a llenarse de gente desplazada que tenía que huir, de familias entristecidas, de familias quebradas, de mujeres llorosas, porque un ser querido había desaparecido. Hoy queremos devolverle a esa gente humilde que ha sufrido un pedazo de felicidad. Ver las risas del campesino envejecido aquí, emocionado, porque por fin después de décadas, tiene un pedazo de tierra donde sembrar la vida y la esperanza, la alegría. Ver esa alegría en el rostro indudablemente es halagador. Para eso venimos. Esta mañana en Medellín, abríamos el programa que le podía entregar, le está entregando ya una renta pensional a los mayores de 80 años, a las mayores, las mamás que lo dieron todo por criar a sus hijos, por cuidar el lugar, el hogar, el entorno, que quizás pusieron una flor allí donde había tristeza. Quizás, a pesar de la ignominia, le daban el abrazo a sus hijos para salir a estudiar, para que tuvieran un plato de comida, para que pudieran surgir en esta patria tan hermosa y tan difícil. Una renta pensional como devuelta, para que una vejez digna pueda ser, para que pueda haber ese afecto y ese amor que tanto entregó en la existencia, la pueda tener en su época de vejez, en el final quizás de los días, para que esos días no sean tristes, sino para que esos días sean llenos de dignidad y de orgullo. Entregamos una renta pensional a mayores de 80 años que queremos convertir, si la reforma pensional es aprobada en el Congreso de Colombia, a mayores de 70, a todas las amas de casa que entregaron todo por la vida, al hombre campesino que construyó y fabricó y cultivó el café con que nos sostuvimos, la yuca, el maíz, el arroz, como en estas tierras campesinas. Y ahora entregamos tierra aquí, en mi departamento, una de esas fincas, una de esas fincas en Ciénaga de Oro precisamente, allí se entregan 342 hectáreas a gente con las manos callosas, de hendir, los instrumentos, el machete, el trabajo en los surcos bajo el sol. En Chinú 146 hectáreas y en Pueblo Nuevo 1508, para sumar prácticamente 2000 hectáreas en el departamento de Córdoba, 4000 más en el departamento del Magdalena, completamos sólo en el día de hoy una entrega de 6000 hectáreas al pueblo campesino del Caribe colombiano, que se extiende al Magdalena a medio, que se extiende a los lugares en donde la gente necesita de la tierra para poder vivir. Habitantes de Cintura, indudablemente, un poco extrañados, porque esto ya no se veía hace mucho, mucho tiempo. Pueden ver que de pronto llegan vecinos extraños, que quizás no estaban aquí. Siempre hay un temor al extraño, al foráneo. Nosotros fuimos foráneos en Bogotá, en Zipaquirá. En Zipaquirá me decían costeño y aquí cachaco. Me tocaba como en la canción, no soy de aquí, no soy de allá, o quizás de todos los lugares, pero ser feliz es mi color de identidad. Aquí soy feliz porque aquí vivía mi abuela, mi tía, mis tíos, mis primos, que siempre me abrazaban, que siempre me daban el calor de la familia, en días que eran de persecución, muy difíciles. Aquí hablaba con dirigentes campesinos, muchos de los cuales asesinaron después, uno a uno, en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Córdoba. Aquí hablaba de los sueños, sí, señores y señoras. Hablábamos de la reforma agraria. Hablábamos de un día en donde el pueblo campesino pudiera ser el dueño de la tierra. Hasta pensábamos que eso necesitaba de una guerra, de muchas armas, de enfrentarnos, de organizarnos, indudablemente. Pero hoy como presidente estamos abriendo un camino pacífico. Un camino donde estas tierras anchas y verdes y fértiles, llenas de grandes árboles, puedan decirle a su propia sociedad, que son tan anchas y a veces ajenas, que pueden darle cabida a todas y todos, comenzando por la mujer campesina. Aquí, no con la velocidad que quisiéramos, hay que apretar más el paso. No nos queda mucho tiempo. Hay que apretar en los trámites, en la capacidad, en la eficiencia del Estado, en la voluntad y la fuerza que solo sale del corazón cuando un objetivo se quiere con el alma. Y por tanto, se puede conseguir. Hay que apretar el paso para que sea posible la reforma agraria. Para que a todos y a todas aquellas habitantes de cintura, que hoy, por ejemplo, con algo de pesar, pueden ver cómo otros sí tienen tierra y aún ellos no. Organizarse en comités por la reforma agraria, comités campesinos, que puedan construirse en cada corregimiento, en cada vereda, en cada municipio de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, del Magdalena y del Cesar, allá de la Guajira, como dice el Vallenato, porque en toda la Guajira me hice libre, en todo el Caribe me hice libre. Somos libres si podemos superar las necesidades. La libertad no es poder entrar a un supermercado a mirar en las vitrinas lo que no alcanza del bolsillo a comprar. La libertad es superar la necesidad. Y a partir de superar la necesidad, tener espíritus que puedan volar en la música, en el sueño, en la poesía o en el baile, o en lo más difícil de las ciencias, espíritus libres. Córdoba es un territorio de espíritus libres. Así hubieran querido asesinar, masacrar y encadenar. Aún hoy, podemos decirlo, para eso volví aquí a mi tierra, como presidente de la República, que no pudieron derrotar. Y que hoy el esfuerzo es la de una tierra libre, con gente libre, con espíritus libres, una gente que pueda tener la tierra y producir, y exportar, y prosperar a partir del trabajo digno, del trabajo de la mujer, del trabajo del hombre por la vida. Ojalá, ministra, Felipe, de la Agencia Nacional de Tierras, ojalá le podamos sumar un cero. Que ya no vengamos como antaño a entregar 200 hectáreas, ahora venimos a entregar 2 mil, pero yo quiero que mañana vengamos a entregar 20 mil, y que ese cero se adicione con uno más, y podamos en toda Colombia entregar otras 200 mil hectáreas, que sean, como dice el Acuerdo de Paz, millones las hectáreas que se le entregan al pueblo trabajador, porque estaríamos entregando riqueza. Yo tengo que felicitar al señor Martínez, propietario de esta finca, que tuvo el corazón, porque hay que tener el corazón, incluso el cálculo inteligente, ya no es como antaño, en donde tener la tierra era tener el poder, a veces es tener un problema, que crece, a veces se hereda a los hijos, que ya no quieren tanto la tierra, que quieren estar en otros lugares, quizás también, como espíritus libres, que no se le puede heredar problemas, que la tierra en Colombia ha sido hasta ahora, el origen de la violencia y de la guerra, y que tiene que ser el origen de la paz. Yo le quiero decir al señor Martínez, cordobés, que usted ha dado un gran ejemplo, que le da un ejemplo a Colombia, que se llene de felicidad su corazón y el de los suyos. Antaño esto no era fácil, nos veíamos como enemigos, ahora nos vemos como amigos, ese es el camino de la paz. Usted ayuda a ser feliz a otra gente, y cuando uno hace feliz a otra gente, esa felicidad le toca a uno después, de alguna manera, el corazón se tranquiliza, el corazón navega con altura. Ha hecho felices usted hoy, a centenares de familias campesinas, ojalá como usted, muchos poseedores de tierra, puedan ayudarnos, a que haya democracia en el campo, porque si hay democracia, hay producción, hay trabajo, habrá paz. Usted es un constructor de paz, señor Martínez, gracias por su colaboración. Y no me queda más que terminar, ojalá se propaguen los comités de la reforma agraria campesina, ojalá puedan salir en grandes movilizaciones, hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia, incluso creen que la democracia no es el pueblo, que se destruye la democracia, si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse, y a tener poder. Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún, que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente, no confundan el objetivo con los medios, poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización, es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder, que el pueblo tiene poder, que decide, que quiere cambiar la historia de Colombia, que es el camino de la construcción de la democracia, no hay democracia sin pueblo, no hay democracia sin una pobrería que se organice para dejar de ser pobres, la democracia es aquella en donde la gente no solo decide, sino que la gente progresa, la gente derriba los obstáculos a la libertad, la gente supera las necesidades, junta, decidiendo en común, decidiendo como un pueblo, decidiendo como un río tormentoso, que se junta, pero que llega tranquilo hasta el mar, el mar de la humanidad, el mar de la vida, eso es lo que queremos constituir aquí, con el pueblo campesino, con el pueblo femenino, con el pueblo humilde, y con el pueblo juvenil de Córdoba, el gran Caribe libertario, en donde se alzó la bandera, de la república y de la libertad, que nunca nos dejamos arrebatar, por aquí viniendo desde Haití, en el mar, hasta la Cartagena, llena de esclavos que se liberaron, supimos gritar libertad, supimos gritar república y democracia, y hoy podemos decir con orgullo, que podemos gritar nación, dignidad, orgullo, fuerza popular, alzar la bandera, revolucionaria de la vida, la bandera de la vida, que es la bandera, de la humanidad, gracias a todas y todos, por haberme escuchado, muy amables, gracias por hacer parte, de la comunidad magenta radio, si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto, darle like, nos vemos en el siguiente video, y Gracias por ver el video.